Estas son las polémicas en las que se ha visto envuelto el padre Chucho. El sacerdote Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre Chucho, generó gran revuelo este fin de semana cuando afirmó que le pidieron un exorcismo en la casa de Nariño. Esto con tal de que el nuevo gobierno comience su mandato con la bendición de Dios. El religioso salió luego a retractarse de estas declaraciones. Al mismo tiempo, el equipo de trabajo del presidente electo Iván Duque dijo que esa versión era mentira. Pero esta no es la primera vez que el padre Chucho genera polémica por sus acciones. Durante varios años, el sacerdote Orjuela se enfrentó a los estrados judiciales por las multitudinarias misas que realizaba en el Parque de Castilla, en la localidad de Kennedy. El clérigo fue acusado por no contar con los permisos necesarios para realizar este tipo de eventos en espacio público, así como de generar mucho ruido y afectar la movilidad de la zona por la alta influencia de vehículos. Uno de los casos más recordados fue el que se registró en el año 2015, cuando un grupo de jóvenes conocidos como los Testigos de Goku fueron atacados por unos feligreses que asistían a la misa del padre Chucho. Los jóvenes realizaban una protesta pacífica en contra de la multitudinaria misa cuando fueron atacados por varios de los asistentes. A raíz de este hecho, el Juzgado 13 Civil de Bogotá en 2016 prohibió al sacerdote realizar este tipo de eventos en espacios públicos sin la documentación respectiva. En respuesta, el presbítero le aseguró a un canal de televisión durante una de sus misas que no tenía por qué pedirle permiso a ningún alcalde. Después de aparecer por cerca de nueve años en el canal RCN en el programa Muy Buenos Días y Cura para el Alma, el sacerdote dijo que su salida se debía a que no querían tener más a la Iglesia Católica en el canal. Orjuela generó revuelo nuevamente en las redes sociales cuando apareció en el grupo de participantes del reality show Tu Cara Me Suena. El clérigo se sometió a varias transformaciones físicas para poder personificar a los cantantes Roberto Carlos, Beto Cuevas, Jorge Celedón y Andrea Bocelli. Varios sacerdotes lo criticaron por su participación en el reality. El padre Chucho debe responder por sus comportamientos y obligaciones a su obispo inmediato. En este caso, es el obispo de Fontibón, Juan Vicente Córdoba. La conferencia episcopal no se va a pronunciar por las declaraciones del religioso el fin de semana. Sin embargo, el padre Chucho afirmó que ya recibió una llamada de su obispo.